Deme un segundito de silencio, por favor. Hola, oyentes de... Todavía no. Tengo que dar el botón de grabar primero. Hola, oyentes de Coffee Break. ¿Todo bien? ¿Estáis en mi sitio? ¡Sasen toda la boca! Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Dirán ustedes que la estrella de Tavi tiene extraterrestres? No. ¿Dirán que la física cuántica demuestra la existencia del espíritu? No. ¿Dirán que el principio antrópico demuestra que el universo fue creado por una inteligencia superior? No. Pues no les pienso escuchar. Tampoco queremos que nos escuche. Soberbios. Científicos soberbios. ¡Gracias!